...bloque de Mela Juego. Acá estamos, les estoy por contar una historia que a mí en particular me encanta y sé que a ustedes también. Estoy con Marcia Castillo, acá estamos con Díger y Marcia Castillo, que nos va a comentar un poco su historia de pasar a ser chef pastelera en yates privados, entre otras cosas que ella hizo en su vida, a entrar en este camino de la sanación espiritual que la ha llevado a Hawái, ni más ni menos, en donde se despertaron sus dones de sanación y también de dones también como médium, ¿no Marcia? Así es. Así es, así es. ¿A mí me escuchan bien? Sí, perfecto. Hice una peliña de intra, pero nos encanta. Se encanta, mira, el micrófono siempre así. Dale, buenísimo. Ahí va. ¿Cómo fue este camino y qué te llevó a esto del camino espiritual, a la sanación y a ayudar a otros también? Bueno, cuando tenía 23 años decidí irme a vivir a Europa porque quería viajar, era mi gran sueño viajar. Estuve 23 años, 18 años viajando siendo pasteleras, hay chef en yates privados y un día llegó mi vida el Hoponopono. ¿El Hoponopono qué? El Hoponopono. Es un método de sanación hawaiano que transformó mi vida para siempre. ¿Qué es el Hoponopono? Un método de sanación pero dan un ejemplo. Bueno, todos nosotros tenemos cosas buenas y malas. hay energías, hay emociones, hay un montón de cosas que puede ser que a veces las podemos manejar y otras veces no. A veces nos pasan cosas que creemos que no las manejamos y que nos vienen de afuera, como le pasó recién a Ale, que le robaron. Pero uno en realidad atrae absolutamente todo a su vida. ¿Por qué? Porque tenemos memorias inconscientes o tenemos un miedo de que eso nos pase. Y atraemos eso. Claro. O pensamientos, claro, tóxicos, ¿no? Que se le llaman. ¿No es un poco esto el Hoponopono? Eliminar pensamientos tóxicos. El Hoponopono vos podés empezar a limpiar tu inconsciente repitiendo un mantra. El mantra es Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y lo siento, perdóname, te amo, gracias. Así de simple. Lo siento, perdóname, te amo. Y gracias. Si te pones a pensar, son palabras súper poderosas. Sí. Entonces... Que no las decimos por ahí todas juntas, ¿no? Las decimos como... Claro. Exactamente. Las podemos usar mucho, pero tiene un significado hermoso. ¿Por qué? Porque empezás a limpiar todo lo que hace que estás atrayendo cosas feas a tu vida. Entonces, cuando haces Hoponopono, tu energía se eleva. Si hay gente que no es buena para vos, se va a alejar. Así de fácil. No hace falta que te pase nada malo. Antes que te pase, la persona se aleja. Wow. Y otras cosas que pueden pasar es tener mucha paz interior, empezar a sentirte que estás como alineado con tu propósito. Sí. Y... Pero hay un camino que recorrer para llegar a ese estadio que, digamos, es algo que yo tengo que hacer durante un determinado tiempo aproximado o no entiendo. Mira, nosotros tenemos 69.000 pensamientos al día. Cada uno de nosotros, aproximadamente. La mayoría son negativos. Si empezamos a limpiar esos pensamientos, nuestra vida va a mejorar. Por estas cuatro palabras. ¿Y hay algún número que tengas que repetirlas? Se repiten. De a tres veces. Tres veces sería una vez. Y si me decís, ¿cuántas veces lo tengo que hacer al día? Te voy a decir, ¿quieres tener abdominales para el verano? Bueno, así la cantidad de veces que harías las abdominales para que tenga funcionamiento en vos. Para que... Es un ejercicio. Es un ejercicio. Es cualquier ejercicio que uno intenta hacer. Así es. Entonces, mientras más lo repito, mejor me va. Pero te voy a contar una historia. Cuando el Hoponopono llegó a mi vida, llegó porque yo quería sanar un resentimiento que tenía con la persona con la que había estado casada durante mucho tiempo. Y descubrí que todo empezó a cambiar. Había gente que se empezó a alejar. Pero había también gente nueva que llegaba. Y lo más lindo de todo era que mi vida cambió. Pero cambió para mejor. Porque todas las cosas eran buenas. Les voy a dar un ejemplo. Estaba trabajando en un yate en Croacia. Y había una camarera que tenía muy mala onda. Y yo convivía con ella todos los días. Y un día dije, pero ¿por qué no le hago Hoponopono? Si tengo esta nueva herramienta. Entonces estaba ahí cocinando todo el día. Me pongo a hacer Hoponopono. Y a las 6 de la tarde viene y me dice, Marcia, ¿vos y yo por qué no somos amigas? Y yo la miro como diciendo, por el mal hondón que tenés, ¿no? Pero no dije nada. Y me dice, esta noche te voy a invitar a tomar un helado así nos conocemos. Mirá. Y vos, disculpa, al decir, yo le hice Hoponopono, ¿cómo sería? O vos empezaste a decir esas frases, esas palabras, como que se las transmitías a ella. Yo estaba cocinando y todo el tiempo, mientras cocinaba, pensaba en las palabras, pensando en ella. Es decir, así de sencillo. está bien, empiezo a entender, no, no, te escucho atentamente. Obviamente que en casa, están mirando, hay mucha gente que le apasiona esto. Sí. Hay gente que a lo mejor necesita escuchar, de esto para repetir. No le haces mal a nadie. lo que está diciendo ella, no le estás haciendo un daño a nadie. Es limpiarte vos interiormente diciendo y pensando cosas lindas. Por ejemplo, tengo que ir a la municipalidad a hacer un trámite y siempre sabes que va a haber un montón de gente, no sabes cómo te van a atender. O sea, puede pasar cualquier cosa. Entonces, desde que salís de tu casa, hasta que llegas al lugar, vas repitiendo, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, Y lo que va a pasar es que todo fluye. Llegaste al lugar, no había nadie, te atendieron, te atendieron su carnaval. Incorporar nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incorporar estas palabras que decirlas todas juntas, por ahí como te dije antes, uno lo dice por ahí esporádicamente o separadas, pero es como se unen y juntan un montón de fuerzas juntas y eso te traslada a todo lo que vos vayas a hacer en el día, ¿o no? Así es, así es, por ejemplo, lo siento significa yo me hago 100% responsable de todo lo que llega a mi vida, de todo lo que atraigo. Es algo muy común echarle la culpa al otro. Che, me enojé por tu culpa, che, me pasó esto por tu culpa, ¿sí? Pero cuando yo me hago responsable y ese lo siento significa me estoy haciendo responsable. El perdóname es, me perdono a mí mismo y también perdono al otro por esta situación que se creó entre nosotros. El te amo, pongo amor en una situación que no le tenía. y doy gracias por anticipado porque una solución llega en camino desde la divinidad. Entonces, las soluciones que vienen nosotros no las manejamos. Es como suelto y confío. Suelto este problema, confío, repito el mantra del Hoponopono y mi vida cambia. ¿El Hoponopono de dónde viene? Ahora, entonces cuento mi historia. Cuando empecé a comprobar todas las cosas hermosas que pasaban alrededor del Hoponopono, empecé a sentir un llamado muy fuerte. Era como el corazón que se me salía. Tengo que irme a Hawái, tengo que irme a Hawái, tengo que irme a Hawái y un día no aguanté más y dije, dejo todo, metí todas mis cosas en un container, me tomé un vuelo y me fui a Hawái porque quería aprender de la fuente qué pasaba. Lo primero que descubrí que en Hawái nadie enseñó Hoponopono. ¿Cómo? No, porque es algo que se pasa de generación en generación. Entonces, los hawaianos se los pasan a sus hijos hawaianos. Es como si fuera un secreto. Ahora ya está divulgado por el mundo. Pero en ese momento no. En ese momento no tanto. Y lo primero que hice fue empezar a buscar kajunas que son chamanes. Ajá, sí. Y entonces iba a ellos les pagaba una sesión para que me enseñaran sobre el Hoponopono. Y bueno, así que se aprendieron. Perdón, pásenme, me están sonando distintas canciones en el reto. Sí, dale. Perdón. Bueno, los kajunas que son chamanes, la palabra kajuna significa guardián del secreto. Entonces, ellos guardaban ese secreto. Pero bueno, como yo iba, me veían súper interesada, como que se abrieron y me iban explicando qué era esto, cómo lo tenía que hacer, qué significaba, cómo iba a cambiar mi vida, etc. Me encontré con gente maravillosa y hasta que encontré un lugar que era una escuela, ahí encontré una kumu hawaiiana que ella enseñaba lomi lomi. Lomi lomi es un masaje que se hace con el antebrazo, con el movimiento de una ola, se hace en todo el cuerpo, es muy profundo, llega a los huesos, en los huesos está nuestra relación con nuestros ancestros. Y me anoté en ese curso de cuatro días porque enseñaban cuatro horas de joponopono. Mirá, si está la media loca. Mirá vos, hay que hacer, hay que hacer, ¿no? Algo, buscar y buscar. Y la gente que está en casa y por ejemplo dice, bueno, me interesa preguntar ir un poquito más allá, ahí te buscan en este... Goalohacba, sí, ese es mi Instagram, también hay un file. nos puedes dejar, disculpa, en el Instagram nuestro, en la roma, me la juega OK o el número de teléfono, las preguntas que le quieran hacer, así en los próximos programas les hacemos las preguntas a Marcia de lo que ustedes por ahí sientan saber o sienten, bueno, sacarse alguna información de algo, le preguntamos a ella porque además de ir joponopono hay muchas técnicas, ¿no? Que de todo esto de sanación, registros akashico, biodecodificación, que nos gustaría que vayamos profundizando en eso. Mucha gente habla de la biodecodificación, mucha gente habla de esto. que nos cuente un poquito que es... Decime básicamente y cortito porque quiero que sea un adelanto de lo que vamos a hablar la próxima semana porque vamos a tomar preguntas de los televidentes. Bueno, todos tenemos enfermedades, todo el mundo está enfermo de algo, ¿sí? cada enfermedad está relacionada con alguna emoción o algo que nosotros tenemos que sanar. Entonces, lo que hace la biodecodificación es ir al momento donde a vos te pasó algo en particular que hizo que te enfermaras. Así es. ¿Que mayormente es siempre algo en momentos de la infancia? ¿Puede ser? Puede ser momentos de la infancia, pero también puede ser una enfermedad que vos también heredes de tu familia y que estás repitiendo una historia. Es algo muy grande descubrir qué fue lo que pasó, que...